Caminando por la arena me encontré un caracolito, caminando por la arena me encontré un caracolito y cuando lo fui a agarrar era el mero cascaroncito, y cuando lo fui a agarrar era el mero cascaroncito Así es el cristiano hermano cuando deja la oración, así es el cristiano hermano cuando deja la oración se seca poquito a poco y queda el mero cascaron, queda el mero cascaron, queda el mero cascaron Caminando por la arena me encontré un caracolito, caminando por la arena me encontré un caracolito y cuando lo fui a agarrar era el mero cascaroncito, y cuando lo fui a agarrar era el mero cascaroncito Así es el cristiano hermano cuando deja la oración Así es el cristiano hermano